Beatriz cocina de verano para un antojo dulce un bizcocho para uno o para compartir de pocas raciones y lo mejor de todo hecho en tan solo dos minutos en el microondas hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina repostería rápida y resultona se necesita un tazón o cualquier recipiente de silicona o vidrio borosilicato como este que soporte temperaturas altas y a empezar con un huevo tamaño grande una cucharada de las grandes de cacao instantáneo el soluble el que se diluye bien que como ya lleva azúcar con una cucharada rasa suficiente todo esto bien batido hasta que se note que el azúcar se ha disuelto añado ahora dos cucharadas rasas de harina de trigo de todo uso normal y corriente y la punta de la cuchara de levadura química la que se usa para bizcochos y para que quede bien jugoso media cucharada de aceite de girasol y una cucharada de leche y ahí mezclando removiendo con ganas que no queden grumos el recipiente tiene una capacidad de 350 mililitros para que lo tengáis en cuenta que siempre debe sobrar espacio para que crezca sin desbordarse así tal cual dos minutos ahora al microondas sin tapar a 800 vatios de potencia acabado el tiempo toca comprobar cómo ha quedado ya en su punto formado siempre es bueno comprobar pinchar por el medio si la aguja sale limpia como así es ya está y si no unos cuantos segundos más que no todos los microondas funcionan igual lo que no tiene solución es pasarse se desmolda sin complicación lo voy despegando lo retiro a un plato para cortarlo en porciones super tierno jugoso para la presentación una base de notillas comerciales para que quede rico y resultó sin ningún tipo de complicación y así colocados y espolvoreado con un poquito de azúcar glass acabado de pastelería y así queda este postre antojito como voy a llamarlo para pasar un buen rato dulce hecho en dos minutos en el microondas que no se necesita más para disfrutarlo si os ha gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias por haber dedicado este ratito a mi canal por compartir el vídeo por suscribiros que es gratuito abrazo grande y disfrutar de un antojito que de vez en cuando viene bien aquí os espero mañana en el mismo sitio y puntual a la misma hora no me faltéis 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 yo